¡Hola Clan Poderoso! Hoy vengo con un nuevo vídeo de 5 ventajas, en este caso os va a encantar a todos los gamers y seguidores de videojuegos. Es 5 ventajas de vivir en un videojuego. La primera es que tenemos muchas vidas o vidas infinitas, imaginaros ser inmortales o poder vivir muchas veces. Esto sería genial. La segunda es que tenemos dinerito fácil. ¡Money money! A ver, conseguimos monedas matando al enemigo de turno, bicharraco, lo que encontremos, además de conseguir objetos. Tú imagínate que no tenemos que ir a comprar, es una pasada. La tercera es que no cambiamos de aspecto. Si es un juego tipo plataformas, vamos a tener el mismo personaje, pero si es un juego de rol, podemos comprarle armas, armaduras, el tipo de ropa que lleve, si es un mago, si es un guerrero, pero nuestro aspecto no cambia. Siempre somos jóvenes, no envejecemos. ¡Qué guay! La cuarta es que tenemos vivienda automática. ¿Qué quiero decir con eso? Que con poco dinerito vamos a una posada, siempre tenemos un sitio donde dormir. O si no, nos podemos hacer una casa con las cosas que tenemos, con lo que nos van dando, con los materiales, juegos tipo Sims, tipo Minecraft. Y si no, ya digo, siempre tenemos un sitio donde dormir. Y quinta y última, pero no menos importante, la curación. ¡No tenemos que ir al médico! Nada de vacunas, nada de enfermedades raras, nada de morir por una enfermedad. Hay pociones, comemos, tenemos los magos. Es genial. Así que, todos los gamers y toda la gente que le gusten los videojuegos, dejadme en los comentarios qué ventajas veríais de vivir en un videojuego. Que sean diferentes a las que he dicho, claro. Pues eso ha sido todo por hoy. ¡Nos vemos!